Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a esta aventura que estamos compartiendo juntos y que sinceramente inesperada hasta para mí misma de este compartir tan grande que hubo de los videos primero y segundo. Y bueno, y acá va el tercero, tan reclamado. Acá va el tercero. Primero lo que les quiero es agradecer a todas las personas que se han comunicado, que me han escrito mails y decirles que los he leído a todos y que ese feedback realmente es muy valioso, muy valioso. Y es lo primero que quiero rescatar. Cuando los estaba leyendo me doy cuenta, ah sí, bueno, entiendo lo que le falta, entiendo lo que pregunta, pero cuando voy a repasar el video 2 me doy cuenta que todo lo que me habían preguntado está explicado en el video 2 y de una manera muy clara. Les voy a explicar por qué sucede esto. Cuando están escuchando algo que está totalmente afuera del paradigma que está vigente, el campo electromagnético hace que no puedan sostener esa información. Entonces que rápidamente se disipe. Entonces las preguntas que hacen son lo mismo de lo que acaban de escuchar, pero no se puede retener. Inmediatamente se esfuma, digamos. Así que el consejo es, vuelvan a verlo de nuevo, varias veces, una y otra vez, porque van a ir captando cosas por capas, por capas. Y esas capas son inevitables. En la medida que cambie el campo electromagnético, y eso ya está pasando, va a ser más fácil y van a necesitar menos repetición y menos reiteración. Pero es normal, es algo que pasa. Yo digo una frase y hasta los observadores de la línea del pasado están activos y lo que acabo de decir lo entendieron diferente. Y me hacen una pregunta y le hago una respuesta y esa respuesta también la entendieron distorsionada. Esto sucede porque el kernel del pasado está activo. Entonces es súper importante que empecemos a darle curso a la metodología porque eso remueve ese programa base que está controlando la percepción, la percepción que ahora tienen. Este es un ejemplo muy concreto. Fíjense las preguntas que me han hecho y después vuelvan a ver el video con sus propias preguntas escritas. Y van a ver que en determinada parte del video están exactamente respondidas. Prácticamente no me he encontrado con preguntas que no han estado explicadas en el video 2. Entonces, bueno, los invito a hacer, esto es una ejercitación, para que vean cómo opera un kernel cuando está activo. Lo mismo que estoy preguntando está siendo dicho, pero yo no lo puedo captar. Pero en la medida que yo me doy cuenta de esto, bueno, empieza a desmantelarse estas conexiones fijas que hay. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar haciendo solamente un punteo de todo lo que expliqué en el segundo video. Un punteo. Si quieren más detalle, abren el segundo video y lo vuelven a ver. Pero no voy a reiterar, porque si no, no podemos avanzar. Ustedes saben que la información se les va a hacer como que se les va a escapar todo el tiempo. Bueno, como saben, van y lo vuelven a pescar porque está ahí, por eso está grabado. Así que está accesible para todos. Las veces que sea necesario para cada uno, algunos pueden necesitarlo más, otros menos. Pero vamos a hacer un punteo. Bueno, he dicho que la metodología trabaja con el cerebro izquierdo puro y derecho puro. Entonces, el cerebro izquierdo nos va a dar lo que es la lógica. La lógica tiene una neutralidad. Entonces, por eso trabajamos el eje Y, que es el eje del ser. El eje X, que es el eje del virtual. Bien. Punto cero. O sea, esas cosas están hablando de lógica. Y esa lógica es una actividad que nosotros vamos a hacer. Vamos a marcar un patrón usando ese hemisferio izquierdo. Ahora, cuando hemos definido claramente ese patrón, vamos a usar el derecho. Nunca al revés. Nunca al revés. Nunca el derecho primero. Porque si usamos el derecho primero, vamos a estar operando dentro de un patrón que es previo. Y acá no necesitamos un patrón previo, porque ese patrón previo va a estar justamente en la distorsión. Entonces, vamos a trazar un patrón nuevo. Y ese patrón lo vamos a trazar desde el hemisferio izquierdo puro, lógica, y vamos a aplicar la plantilla de lo que es la ley en el esquema que les mostré en el segundo video. Entonces, cuando trabajemos con el hemisferio derecho, vamos a utilizar la percepción dentro del patrón que hemos trazado. Esto así va a ser impecable. Entonces, es por esa razón que les voy a pedir que formaten todo lo anterior. Todo lo anterior tiene que ver con la referencia al pasado. Y la referencia al pasado son muchos elementos que están hilvanados con una lógica. ¿Lo que vamos a cambiar son los elementos? No. Lo que vamos a cambiar es la lógica, con la cual están conectados todos esos elementos. Entonces, si uno elige hacer la metodología, no puede no elegir formatear su percepción. Si vos querés seguir con la percepción que tenés, entonces no haga la metodología. Liza y llanamente. Esto es para formatear la percepción. Vamos a entregarle, vamos a reconocer que existe un observador de la mayor velocidad y le vamos a entregar a cambio, a cambio, el de la menor velocidad. Si no entrego nada, no obtengo nada. O sea, esto es una transacción. ¿Qué me pide el futuro para darme todas sus respuestas? Me pide pasado. Si yo no le doy pasado, es como si no le tiro combustible a mi nave del futuro, digamos. El pasado se vuelve un combustible. Entonces, no puede estar en estado conectado. Es por eso que yo les dije... Bueno, acá vamos a aclarar esto que no lo había puesto. Es una percepción pura. Cuando nosotros formateamos acá, tenemos un izquierdo y un derecho, percepción pura y lógica. ¿A qué me refiero cuando digo que el pasado no tiene que estar en estado conectado? El pasado en estado conectado es el modo creencia. Cuando mi pasado, cuando yo tengo que ir a filtrar el futuro por el pasado, es como un tamiz que operan las creencias. ¿Qué veníamos haciendo habitualmente? Cambiábamos las creencias. No tiene sentido cambiar una creencia por otra. Es el modo de operar con creencias lo que hay que cambiar. No es necesario el patrón de las creencias. Esas simplemente son herramientas de manipulación. Entonces, no vamos a trabajar con creencias. Si no aceptas dejar las creencias, tampoco hagas la metodología. Estamos de acuerdo. Miren que les estoy poniendo un paquete de condiciones para que hagan la metodología y de resultado. Estamos exponiéndonos a un cambio en la percepción, por lo cual hay que asumir que estamos entregando una percepción vieja. Estamos aceptando que vamos a hacer un formateo total y no vamos a trabajar con creencias. Vamos a tomar elecciones en el presente. Vamos a transformar las creencias en elecciones. Esas elecciones son online. Las creencias son offline. ¿A quién le gusta una computadora sin internet? A nadie, seguramente. Bueno, entonces, ¿por qué seguimos operando offline? ¿Por qué tenemos que comparar lo nuevo que viene con lo viejo que teníamos? Si lo nuevo que viene redefine todos los elementos de atrás. Lo redefine porque justamente lo que les va a dar es propósito. Ahora nos estamos reuniendo con el origen. Estamos invirtiendo la función del tiempo. Como les expliqué en el video 2. Si se pierden, vuelven a ver el video 2. No vamos a reiterar la información que se dio ahí. Ya les expliqué por qué razón no la retienen. Entonces, ahora vamos a ir directo a la metodología. Vamos a seguir avanzando. Entonces, cuando tenemos la función con las creencias, vamos a estar siempre, siempre, siempre dentro de un programa. Un enlatado. Y nos vamos a mover solamente en las posibilidades mejores o peores dentro de ese programa. Creencia y programa es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, solamente vamos a pararnos en el punto cero. Es un momento presente. El único eje que te va a dar la posibilidad de hacer elecciones online es estar en el presente. Entonces, las elecciones te van a dar una conectividad. Mientras que acá vas a estar moviéndote en círculos. Entonces, eso es importantísimo. ¿No aceptaste estas cosas? Bueno, listo. Apaga el video y sigue con tu vida. No hay ningún problema. Nadie se va a ofender. Nadie se va a ofender. Esto es solamente para aquellas personas que están intuyendo. Están intuyendo que hay algo más. Y que quieren saltar esas barreras que le están haciendo presión adentro. Si no sentís esto, tampoco hagan la metodología. ¿Está claro? No es una metodología para que alguien que tiene cáncer se sane del cáncer. No es para eso. Guarda. Acá no vamos con expectativas. Acá no tenemos expectativa de resultado. Porque la expectativa de resultado va a ser más de lo mismo. Sácame el síntoma porque me molesta. Acá no es sácame el síntoma. Acá es quiero formatear la percepción. Luego, si uno acepta esto, obviamente que todos los síntomas se apoyan en distorsiones para poder sacar la energía de alguna parte. Al sacarle las distorsiones se desmantela el síntoma. Pero eso va a ser una consecuencia de una entrega. Entonces, no vamos a trabajar para tener resultados concretos de nada. Simplemente por esta balanza que interiormente pesa más esto que no me cierra, que no me cierra, que quiero saltar esa verja y que quiero salir de los círculos y empezar a hacer esa espiral de conciencia. No hay espiral de conciencia si la referencia no es la esencia. Vuelvo a repetir esto. Y estaría bueno poner un cartel. Vamos a ver si en la edición del video lo ponemos con un cartel. Si no hay referencia a la esencia, vamos a estar en círculos adentro de un programa. La única manera que nosotros vamos a poder cambiar de plano... ... ... Gracias por ver el video. La única manera que vamos a poder cambiar de plano es cuando de la menor velocidad nos vamos a la mayor velocidad. Entonces, siempre que estemos en este observador del pasado, vamos a ponerlo en la bandeja y lo vamos a llevar acá, a la mayor velocidad del plano. Nos va a cambiar la información. Miren que acá y acá está en línea recta. ¿Sí? Porque acá está cambiando esto. Y acá lo que hago es vuelvo a llevar a la mayor velocidad del plano. Si este estuviera comandando, si el pasado estuviera comandando, yo no hago más que hacer así, 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 así. Entonces, nunca, nunca vuelvo a este origen. Siempre estoy acumulando experiencia. Entonces, si no querés dejar el pasado, las creencias, lo que acabás de con... todo lo que estudiaste porque tenés muchísimos títulos porque has andado por todos lados. Y bueno, seguí andando por todos lados, seguí con los títulos y seguí con todas esas cosas. No hay ningún problema. Ineternum. 25.000 años más 25.000 años más 25.000 años acumulando bagajes y bagajes de experiencias en el desdoblamiento. Y bueno, acá estamos para hacer otro camino. Un camino que muchas veces cuando paro a la persona en el presente, en la metodología, punto cero, vacío, neutro, objetivo, y le digo sin pasado, sin futuro, sin identidad, tonto. Imagínense, imagínense. Me tengo que convertir en tonto y entonces, ¿qué pasa? La esencia ocupa ese lugar y equilibra la ecuación de la distorsión. Me cambia el pasado y yo veo mi pasado modificado y digo, ¡ah! Ahí me volví brillante. Paso de tonto a brillante. Así es como opera la metodología. Primero tengo que blanquear, tonto. Entrego, hago la derivación, interactúan los dos observadores, se transforma el pasado, miro el pasado transformado, ¡ah! Brillante. ¿Me comprenden? Si no hay el blanqueo, no hay el brillante. No voy desde el pasado al brillante. No. Porque el que tiene todas las respuestas no es el que viene caminando desde el pasado. No. Porque los tiempos existen simultáneamente, acuérdense, porque esa es la clave. Los tres tiempos existen simultáneamente, así que del paso al futuro es una distorsión. Así que yo me voy a iluminar porque tengo mucha trayectoria, ¡olvídalo! No es la trayectoria lo que te va a llevar a la iluminación. Para nada. Es la entrega plena de toda la percepción al observador que te retorna la fuente. Entonces, vamos a tener estos dos papeles. Se van a colocar y ahora necesitamos saber cómo organizamos nosotros el tiempo. Simplemente cerra los ojos, imagínate una línea de tiempo y a dónde ubicarías el pasado y a dónde el futuro. Generalmente, la mayor parte de las personas colocan el pasado a la izquierda y el futuro a la derecha. Pero hay otras personas que es al revés. Entonces, simplemente este chequeo hay que hacerlo antes para saber dónde colocar estos papeles en el piso. Vamos a colocar estas, van a ser posiciones. Posiciones que representan a los observadores. Entonces, voy a estar parado en un presente en el medio. Esto generalmente lo señalizo con un marcador que simplemente pongo en el piso. Y vamos a poner acá un papel y acá el otro papel. Muy bien. Acá hemos hecho un dibujito para poder mostrarles cómo van colocados estos papeles en el piso. Hemos dibujado aquí, como fueron las plantillas, los piecitos que están parados en el presente. Y coloco, voy a colocar, si yo tengo una línea de tiempo en la cual el futuro va a la derecha, bueno, a la derecha voy a poner la hoja en el piso que representa el futuro, primer observador del futuro. Y voy a colocar en la izquierda la hoja del pasado. Cuando yo me desplace, caminando hacia el futuro, que va a ser el primer tránsito que voy a hacer, voy a hacer así y voy a colocarme los dos piecitos acá. Después, voy a estar volviendo y voy a estar de nuevo aquí. Luego voy a llevar estas informaciones aquí, acá voy a hacer otro tránsito y luego voy a salir de aquí otra vez para acá. La metodología no es más que ponerle la lupa a lo que pasa tan rápido, tan rápido, tan rápido, que justamente por eso se filtran los observadores que están activos del pasado. Acá vamos a hacer un stop en cada partecita de este 8. Vamos a dividir este 8 en cuatro partes y en cada una de esas partes vamos a recalibrar. ¿Se entiende? Algo que pasa en un instante y le ponemos una lupa. Y le ponemos tan una lupa que no dejamos que se filtren las cosas que se nos filtran, porque los observadores son mucho más veloces los que están operando. Una apertura temporal no es otra cosa que una lupa. Las preguntas y las respuestas están todas juntas. Y simplemente le ponemos una lupa cuando queremos entender por qué las cosas tienen esas respuestas o tienen esas preguntas. Tenemos que entender más profundo la conexión que está uniendo a esa pregunta con esa respuesta. Entonces las separamos. Pero es una cuestión de la percepción. Cuando nosotros ponemos una lupa a una célula, y bueno, la vamos a entender mejor. Pero no es que esas cosas pasen de manera disociada. Pasan todas juntas en el mismo instante. Estamos poniéndole la lupa a un instante. ¿Para qué? Para que no se nos filtren los observadores que están activos. Y vamos a activar en ese proceso otro observador. ¿Se entendió? Este es el leitmotiv o el corazón de la metodología. Hacer un paso a paso de lo que ocurre en un instante. Para tomar conciencia de qué es lo que está operando dentro de ese instante. Y vamos a encender un observador nuevo que va a equilibrar a un observador viejo. Muy bien. Ahora estás posicionado de la manera que fue mostrada. Y voy a hacer la guía para que la experimentes. Toma la posición del primer observador en el presente. Dibuja una línea. Dibuja una línea en sentido horizontal. Que representa el plano de la experiencia física y biológica. En el medio de esa línea coloca un cero. Haz esto de manera concreta, objetiva, lógica. Este cero es el único punto que está en la línea que representa este plano físico y biológico pero que no pertenece a este plano. Es el único punto que está aquí pero no le pertenece aquí. No tiene pasado, no tiene futuro. No tiene identidad. Tan solo existe para sostener el eje del ser. Ahora dibuja una línea en sentido vertical que atraviesa este cero y sigue subiendo por los niveles 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esencia pura sin distorsión. Ser original Identidad Original Consciente de sí dentro del todo y consciente del todo dentro de sí Totalmente coherente y cohesiva con todos los elementos del universo Coloca allí de manera voluntaria el punto cero del eje del ser Ahora haz que este cero baje por esta línea punto por punto Este cero baja por esta línea Seis Cinco Cuatro Tres Dos Hasta que ambos cero se funden uno dentro de otro y allí respira y no dejes de enfocarte en este punto Sin dejar de enfocarte en este punto Coloca en el lado que corresponde al pasado al primer observador del máximo pasado de la experiencia física y biológica sobre la Tierra hasta este último instante Este observador está todo concentrado en esta posición del lado que corresponde al pasado Vuelve al cero y coloca en el extremo del extremo que corresponde al futuro al primer observador de la más alta velocidad del primer plano respecto de la esencia original Ahora permite que la información del primer observador del pasado te llegue Mantente neutro y coloca todos los elementos de tu percepción en una bandeja delante tuyo En la bandeja caen todos los elementos que puedan aparecer Si no aparece ningún elemento coloca de una manera lógica concreta objetiva al primer observador del pasado Ahora vas a caminar hasta la posición haciendo este camino vas a caminar a la posición del primer observador de la más alta velocidad del primer plano de la apertura temporal respecto de la esencia original Aquí mantente neutro totalmente neutro y permite que la información de este observador actúe por sí misma Coloca en tu mente la palabra Permito y mientras la lees permite que el primer observador de esta posición actúe por sí mismo sin expectativa totalmente neutro sin expectativa sin interactuar con la energía de este observador me mantengo leyendo la palabra en la mente Permito Recién cuando este proceso esté estable se siente generalmente como un escáner vibratorio que va drenando o cambiando de lugares cuando este proceso se estabiliza caminas a la posición del presente cuando llegas a la posición del presente punto cero en el plano de la experiencia física y biológica un punto totalmente vacío neutro sin pasado sin futuro sin identidad sin pensamiento sin creencias sin opiniones vacío tan solo existe como un punto dentro de este plano que sirve de apoyo para el eje del ser dibuja la línea del ser una línea vertical que atraviesa este punto cero y sigue subiendo dos tres cuatro cinco seis siete esencia pura sin distorsión totalmente coherente y cohesiva con todos los elementos del universo consciente de sí dentro del todo y consciente del todo dentro de sí elige establecer el punto cero del eje del ser y haz que este cero baje por esta línea de manera concreta objetiva sin emoción sin emoción velo bajar seis cinco cuatro tres dos y ambos cero se funden allí respira no retires el enfoque mantente enfocado y permite que el primer observador de la más alta velocidad del primer plano respecto a la esencia original te llegue con la información que ya está en el campo tan solo elige aceptar e integrar a través de tu respiración respira y acepta respira y acepta neutro no necesitas entender ni comprender nada no interactúes con la información tan solo respira y acepta son partículas son partículas son ecuaciones que están en el aire respira y acepta respira y acepta y ahora que has integrado de manera voluntaria las informaciones del observador de la mayor velocidad camina al primer observador del pasado y aquí tan solo permite que la información actúe por sí misma mantente neutro y solo con la intención de dar un permiso pleno para su transformación respira la palabra permiso y no te muevas desenfoque respira la palabra permiso la información actúa sola no necesitas hacer ninguna acción ninguna acción respira la palabra permiso no necesitas para su Mantente neutro. Y cuando este proceso se estabiliza, caminas hacia el presente. Cuando llegas a la posición del presente, punto cero. Vacío. No sabe, no entiende, no interpreta. No tiene pasado, no tiene futuro. Sin identidad. Solo existe en medio del plano físico y biológico con el único propósito de sostener el eje del ser. Dibuja la línea que atraviesa este cero y sigue subiendo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ser original. Información de la identidad original. Consciente de sí dentro del todo y consciente del todo dentro de sí. Totalmente coherente y cohesiva con todos los elementos del universo. Acepta, reconoce de manera lógica, concreta y sin emoción cuál es la fuente real de tu identidad. Coloca allí el punto cero del eje del ser. Y haz que este cero baje por esta línea, punto por punto. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ambos ceros se funden uno dentro de otro. Aquí respira. Y sin manteniendo este enfoque, manteniendo este enfoque, permite que el primer observador del pasado te llegue con su información. Coloca los elementos en la bandeja delante tuyo. De manera objetiva, concreta, no te impliques con la información que recibe, no le des la identidad ni por un instante, tan solo recibe la información. Ahora camina en forma presente, consciente, objetivo, a la posición del primer observador de la mayor velocidad, de la apertura temporal respecto de la esencia original. Y aquí permite que este observador actúe solo. Mantente neutro. 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 Permite. No interactúes. No interactúes. Mantente neutro. Cuando este proceso se estabiliza, recién cuando se estabiliza, caminas a la posición del presente. Si necesitas más tiempo, puedes hacer una pausa en esta guía y darte más tiempo. Cuando llegas al presente, punto cero, en el plano de la experiencia física y biológica. Totalmente vacío, neutro, sin emociones, sin pasado, sin futuro, sin opiniones, sin creencias. No sabe, no entiende, no opina, tonto. Vacío. Solo existe para sostener el eje del ser en este plano, cero. Ahora dibuja la línea vertical que atraviesa este cero y sigue subiendo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ser original. Identidad original. Totalmente coherente y cohesiva con todos los elementos del universo. Acepta al ser original como el punto cero del eje del ser y haz que este cero baje por esta línea. Baja por esta línea, hazlo de manera concreta, lógica, sin emoción, sin colores, blanco y negro. Concreto. Muy concreto. Concreto. Hasta llegar al punto cero del plano físico y biológico. Y allí ambos ceros se funden. Respira. Y ahora chequea. Como si fueras una balanza de platillos. Con ambas manos extendidas. Los dos observadores. Chequea. Chequea. Como un escáner de alta frecuencia que está escaneando el pasado para ver si hay el más mínimo desequilibrio. Si encuentras un desequilibrio, colocas el desequilibrio en la bandeja. Repites el proceso. Si esto lo sientes en un balance, registra, registra, registra el observador de este doble cero. Registro, registra, como ambos observadores, de los dos polos, máximo pasado y la más alta velocidad de la apertura temporal, están activados. Este proceso va a continuar en tanto te mantengas en esta posición. Registro, registra, 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 y si lo has logrado hasta ahora, muy bien, descanso. Descanso de la etapa En esta etapa hacemos un descanso mientras se preparan los papeles del segundo observador. Hay detalles que ahora que arrancamos con la metodología, si los explico antes no van a entender de qué estoy hablando. Y ahora quizás me entiendan mejor. No acepten líneas que les bajen. Por ejemplo, cerré los ojos y ¡ay! me vino una línea hermosa, grande, amplia, como un tubo. No. No. Eso es antes de que construyas desde tu observador del plano físico, te viene una línea construida del observador que está activo. Es como si un pescador tira una línea y un pececito ¡ay! que bien, me bajó la comidita, justo la que yo quería. Tal cual. Es lo mismo. Baja línea. No permitan que les bajen línea. Ustedes tienen que construir una conexión que es parte del primer observador en el punto cero, es voluntaria, porque la información necesitan que les llegue aquí. Entonces tiene que partir desde aquí a un lugar que está referido en forma concreta, precisa y lógica. Acuérdense, si no, de las primeras condiciones. Vuelvan a ver este video desde el principio y van a entenderlo mejor. Porque si captan una línea que está hecha, van a estar dentro de un software. Van a estar dentro de un programa. La manera de trabajar con el izquierdo puro y con el derecho puro es partir de la plantilla de la ley, colocarse en la posición correcta y vincular las referencias en forma correcta. Cualquier otra cosa, cualquier otra línea que baje, cualquier otra interferencia, vamos a estar operando dentro de un programa. Entonces, ¿qué pasa si operamos dentro de un programa? Vamos a volver al mismo programa. Vamos a tener un punto de partida y un punto de llegada siempre al mismo lugar. En tanto que si ponemos como referente a la esencia, séptimo nivel, donde hay una comunión del principio masculino y femenino, o sea, de la pregunta y la respuesta, o sea, del paradigma original, entonces vamos a volver de nuevo allí. O sea, vamos a tener toda la experiencia que está en la distorsión, se va a volver una versión original para ser manifestada luego, así que estamos preparando la coherencia en el primer plano para llegar luego, después de toda la metodología, a un plano 10. Muy bien, ahora hemos empezado con la metodología y hemos presentado lo que es la alineación del primer observador. Este proceso ya lo pueden poner en práctica, es muy recomendable que lo hagan y que lo vayan haciendo cada día. Por ejemplo, lo hacen una vez y ven los videos de nuevo. Y terminan con esta imagen que mostré que me detuve, especialmente en el final, donde tenemos esta imagen de la balanza y los dos observadores que están activos. Es muy importante entender que estos dos observadores quedan activos. Esta conciencia va a empezar a operar sola y va a ser muy, muy transformadora, muy transformadora. Si quieren seguir avanzando, hacen lo mismo con el 2 y es un observador emocional. Pero en el punto 0 hay cambios, hay cambios en la guía, pero son cambios sutiles. La recomendación es que máximo hagan hasta el 3, no más con este formato. Esperen a los próximos videos, voy a volver a presentar la metodología con el 2, luego con el 3. En el 4 cambia bastante, en el 5 muchísimo cambio y en el 6 recontra mucho más cambio. Así que no es todo igual. Hay conciencias que justamente es para que puedan encuadrar con la ley. Van a tener una base que va a ser muy sólida. Es muy importante hacer el 1 varias veces. Luego de que esto está balanceado, y ya lo hacen un día, lo hacen otro día, y se sienten bastante estables, en la bandeja colocan al primer observador y le agregan en la bandeja el kernel del primer observador. El kernel es el programa que controla el cuerpo físico. Hagan esto solamente cuando han logrado una gran estabilidad en este plano. Ahí colocan recién el kernel en la bandeja y hacen toda la metodología con el kernel. Es bastante diferente. En la medida que ustedes puedan blanquear al centro al máximo, van a tener un resultado muy extremo. O sea, muy notable. Pero no todas las personas van a poder ponerse en el cero. Van a ir sacando cáscaras, 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 hasta que algo se va a liberar. Pero bueno, dejando los dos observadores activos, este proceso funciona solo. Funciona solo. Así que bueno, esto es todo por ahora. Ya nos vamos a volver a encontrar. Tengan en cuenta que después de hacer esta metodología, vuelvan a ver el video 1 y el 2, y el 3 otra vez, y van a entrar en una espiral de cambio. Si están entendiendo lo mismo que entendieron la semana pasada, y porque algo no están haciendo bien. Porque si no, la comprensión tiene que mutar, 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 mutar diariamente. Diariamente tienen que entender algo nuevo, de una manera diferente. Este es un proceso que conduce a una espiral. Esto no es, ah, eso ya lo sé. Ese ya lo sé, no. Porque mismo quien les habla, tengo esa experiencia. Día a día mi percepción cambia muchísimo, pero muchísimo. Se vuelve muchísimo más expansiva, profunda, y realmente poderosa. Entonces, es un proceso que nos conduce a un cambio muy, muy, muy grande. Pero hay que hacerlo muy, muy bien. Entonces, las consignas, vuelvan a saber varias veces, varias veces, varias veces, y nos encontramos en el próximo video. Respecto a los talleres intensivos, van a continuar. El taller intensivo presencial, ¿para qué es? Es para aquella persona que resuena muy fuerte con esto. Si resuena muy fuerte con esto, es porque tiene un propósito de realizar algo con esto. Un propósito que va más allá. Ese llamado es interior y cada uno lo va a sentir. Cuando es el punto de implicar su energía personal en esto. Mientras tanto, si esa sensación no aparece, tranquilo, está el video en YouTube, no pagas nada, lo ves en tu casa, lo haces cuando querés, lo vas asimilando de a poco. Solamente el evento intensivo es para aquella persona que siente que tiene un compromiso con esto, que le vibra, que le vibra, ¿sí? No es para hacer promoción del evento intensivo, no, no, no. Es una calibración muy profunda que tiene que ver con personas que ya les va a resonar adentro. Les va a resonar adentro. Yo no tengo ni que decirles nada. Así que no se desesperen, no me pregunten si esto se va a cortar, si hay que pagar. No, no, no. Lo va a tener todo el mundo y de acceso libre. Solo aquellas personas que tienen una resonancia muy fuerte van a implicar su energía personal para trasladarse, para estar, para ir más allá. Así que no se hagan ningún problema. Cada uno sabe dentro suyo cómo le está pegando. Así que, bueno, que lo disfruten. Y, bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.